algo muy chiquitito pero que suma mucha gente viene de córdoba a vivir se compra un terreno hermoso con un montón de árboles y saca todo entonces vos te preguntas para qué se vienen de la capital al campo si después sacan todos los árboles y bueno todos los emprendimientos inmobiliarios los grandes emprendimientos de río ceballos de un quillo están haciendo un gran desmonte y todo ese agua que no filtra se viene para acá bueno